¿De qué te vas a disfrazar y me dice de lo que pille? ¿De qué te has disfrazado exactamente cariño? Pues es un disfraz de novia moderna, es un diseño exclusivo de Agatha Ruiz de la Prada De hecho yo como te dije, que lo hacía yo Es verdad, es que me dijiste que le hagas tu tiempo en hacerlos tú misma Lo has recortado tú Lo he recortado yo ¿Y el vestido? Es una palda que he encontrado blanca, que me ha costado encontrar una palda blanca Y nada, la parte de arriba era mía, lo que había ¿No te molestan? ¿Las pestañas? Ya no La primera media hora sí, pero ya nada, no las noto La primera media hora es en plan, luego ya te acostumbras No, no, no ¿Y no pesa ni nada? No Si vienen aquí me gusta preguntarles que si es más de la barra, vamos, de la planta de arriba o de la de abajo Yo, aunque yo esté abajo, soy más de arriba ¿Tiene más ritmo? ¿Y abajo, cariño? Mis amigos, que también quieren bajar Nada, habrá que hacer lo que quieran tus amigos Más hay que gustar, sí ¿Quieres más de bailar, de pancha que ocupado, de planta de arriba? Yo bailo bastante bien aquí, ahí, bastante ambiente bueno Que me encanta, bueno, ¿cómo te llamas de verdad? Me llamo Judith Croft Judith Croft, vale Esta noche, la verdad que estás genial Yo te iba a decir que yo el año pasado me disfracé igual de Lara Croft Ah, sí, qué bien, pues es la original, la verdad Pero tú estás más lograda que yo, ¿eh? Sí, pues mira, el pantalón es mío, la camiseta también Llamando, llamando Muy moderna Y yo me acuerdo que, yo me hice, esto de las tiras me lo hice yo misma cosiendo Tú lo has hecho igual ¿Cuál has? Esto, me lo he comprado Es lo único que me he comprado Las pistolas en los guantes Ah, mira los guantes, qué guay Yo también cogí unos guantes, les corté, bueno Que ella va mucho mejor que yo el año pasado Creo que está a tope esta noche Chicos, si queréis estar a tope Disparo, disparo ¿Cómo os llamáis? Laura Cintia Que hoy son carnavales pero no os habéis disfrazado ¿Y eso por qué? Por falta de tiempo Por falta de tiempo no os habéis disfrazado Sí, también Bueno, pero hoy también coincidía con San Valentín ¿Eso lo habéis celebrado o tampoco? No Sí, yo ya hago una cosa de trabajar Y tengo una supercena preparada Por esta y otra, chicas Que curradísimo el disfraz, eh Tienes hasta las trenzas Nada, no sabes Ya estás robando Ya que Sparrow ya estás robando Sí, lógicamente Ya que Sparrow siempre predomina por su labia Lógicamente, tiene que encandinar a las mujeres Ya, bueno, para no robar las flores Tendrás que regalarlas tú Si quieres la regalo yo para ti Era mía, pero bueno, vale La tuya depende de cómo lo mires Bueno, pues a seguir disfrutando de la noche A beber más ron Y a robar más barcos Por supuesto